¿Sabe cuál es el colmo de un matrimonio? Perderse el sábado a las 22, matrimonios y algo más. Sí, matrimonios y algo más, único en su género. O me va a decir que estos personajes se ven en cualquier parte. Todo el humor de matrimonios y algo más, este sábado a las 22 en el 13, para ustedes.